Gracias por ver el video Tú creíste que sin ti me iba a morir Que la vida terminaba para mí Pues ya ves te equivocaste corazón Ahora vivo mucho más feliz sin ti Sé muy bien que andas haciendo por ahí Que tú vuelves cuando quieras junto a mí Me da pena decirte que no es así Ahora hay otro en la foto de mi perfil Que se muere el desgraciado, que se muera Ya no quiero esa piraña junto a mí Rueda, rueda y no vuelvas a buscarme Tengo a otro y ya no me haces falta tú Que se muere el desgraciado, que se muera Que se aleje y que no vuelva por aquí Tengo un papi que me quiere y que me adora Me respeta y me hace muy feliz Marín Tú te lo pierdes Aquel día que te fuiste tú de aquí No pensaste lo mucho que iba a sufrir Sé que siempre estás mirando mi perfil Sufriendo porque ya te sustituí Que se muere el desgraciado, que se muera Ya no quiero esa piraña junto a mí Rueda, rueda y no vuelvas a buscarme Con este papi ya no me haces falta tú Que se muere el desgraciado, que se muera Que se aleje y que no vuelva por aquí Tengo un hombre que me quiere y que me adora Me respeta y me hace muy feliz Que se muera Que se muera Que se muera ¡Séprende para allá! Grande y Banda Que se muera Que se muera el desgraciado, que se muera Ya no quiero esa piraña junto a mí Rueda, rueda y no vuelvas a buscarme Con este papi ya no me haces falta tú Que se muera el desgraciado, que se muera Que se aleje y no vuelva por aquí Tengo un macho que me quiere y que me adora Me respeta y me hace muy feliz